¿Cómo tener la ceja perfecta? Si tenemos unos ojos divinos, la boca divina y una base perfecta, de verdad con la ceja nos puede echar a perder el maquillaje Sí, que ya salió el nuevo modelo, ¡ay madre! ¿no? ¡ay madre! que es así como Rodolfo Gelatino, bueno es otra generación, pero bueno, es otro modelo Pues bueno, vamos a comenzar, lo primero y lo más importante es tener una cejita bien depilada, ¿va? En este caso, por ejemplo, ahorita pues no nos va a dar tiempo de depilarla y todo porque lleva su tiempo Pero les voy a explicar cómo podemos hacerlo para tener las medidas perfectas de acuerdo a nuestro ojito y a nuestro rostro Entonces la primera va a ser con un pincelito, con el mismo con el que nos vamos a maquillar Podemos nosotros empezar a medir, se van a colocar enfrente de un espejo En este caso pues yo les voy explicando cómo Y vamos a medir la primera parte de esta forma, de donde está la aleta de nuestra nariz a nuestro lagrimal Lo vamos como que a inclinar un poquito, de esta forma, si pueden verlo Y justo ahí es donde va a empezar nuestra cejita, ¿ok? Ahí a René le están sobrando un poquitito de vellito, pero lo podemos ir quitando despacito con la pinzita Para que le demos la formita adecuada a la ceja, entonces a partir de ahí es donde debe de comenzar nuestra ceja, ¿va? Y podemos quitar todos estos, entonces ahí es donde va a empezar Luego, ¿dónde va a terminar? Porque eso también es súper importante Vamos a tomar igual la aleta de la nariz y justo donde está el rabillo de nuestro ojo, a esta parte Vamos a marcarlo de esta forma, como en diagonal Y ahí es donde vamos a terminar, si se fijan a René le sobra aquí como un huequito Entonces vamos a rellenar ese huequito con maquillaje, ¿va? Esas son dos, primero donde empieza y donde termina Entonces la tercera va a ser cuál es el piquito más alto de nuestra ceja Como justo donde va el arquito más arriba ¿Cómo lo vamos a medir? Justo donde está el iris de nuestro ojo, donde termina Vamos a marcar una raya, una línea recta Y justo en esta zona es donde va a quedar el punto más alto de la ceja ¿Ok? Entonces, ahí es donde vamos a marcar justo el piquito Para que la ceja vaya adecuadamente el arco y no lo marquemos ni antes ni después Y entonces se nos ve a veces un poquito como deforme, ¿no? Sí, 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 como sorprendida Exacto, que de repente la dejan demasiado arqueada Entonces, así es como podemos equilibrarlo Ahora, para que no la dejen demasiado arqueada, ¿qué vamos a hacer? Justo donde va a empezar esta parte de la cejita Vamos a marcar una línea horizontal Y entonces, ahí es muy ligerito el huequito que debe de quedar arribita Para que entonces nosotros podamos tener el arco perfecto Y que no se nos vaya ni tan arriba ni que nos quede tan horizontal Entonces, de esta forma lo marcamos y si se fijan, ahí tenemos como el arquito bien definido Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a maquillarla ¿Cómo lo hacemos? Podemos empezar a hacerlo con un gel El gel les va a quedar padrísimo porque te queda como mayor duración o mayor fijación Entonces, vamos a empezar a dar como pinceladas, ¿ok? Como a dibujar los pelitos ¿Cómo lo hacemos? De esta forma Empezamos de medios hacia afuera Y vamos difuminando y marcando como si fuera, les digo, como pelitos Como si nuestros pelitos nosotros los estuviéramos marcando Ahora, necesitamos otro pincelito No es un pincel Cepillito Como cepillito Le llamamos gubillón a este cepillito Que nos va a funcionar muchísimo para empezar a difuminar Y que no nos quede como tan marcado el tono, ¿no? De la cejita Si se fijan, ahí empieza a quedar como un poquito mejor Ahora, seguimos difuminando súper bien Lo que les decía, todo vamos a hacerlo como si fueran pelitos Pelitos, pelitos Y se ve súper natural Y eso es lo que queremos Y le digo, lo mejor de todo es que nos va a quedar súper, súper bien definida Y eso no es todo Además, nos va a durar muchísimo durante todo el día Entonces, está bien padre porque no tenemos que estarla retocando Para, de repente, que la comida O de repente ya vamos a la cena y ya no tenemos ceja Sí, sí, sí Entonces, así está padre porque con el gel nos va a durar bastante A René le estoy alargando un poquitito ¿Se acuerdan que le faltaba un huequito? Entonces, le estoy alargando tantito Oye, Marifer Este gel también lo conocemos como pomade, ¿no? Como... Este tipo de gel ya muchísimas marcas lo manejan Entonces, está padrísimo porque no nada más hay una como en especial que puedas utilizar Hay una tienda súper conocida aquí que es Sephora Entonces, ahí encuentran todas las marcas que ustedes quieran El que mejor les acomode Entonces, está padrísimo porque ya no van a tener a lo mejor una sola opción Ya tienen varias, todos los tonos Y en esas tiendas está muy padre también porque tú puedes ir y te lo pueden ir probando Entonces, te prueban el tono y si no te gustó te desmaquillas y te pones otro Entonces, no es como por ejemplo a lo mejor en las tiendas como en algunos otros centros comerciales En los que no te dejan probar el producto Aquí sí lo puedes probar y entonces está más padre porque te digo Ya sabes qué sí te gustó, qué sí te fijó y qué color a lo mejor no te encantó Porque luego compras el empaque, está cerrado y pues no tienes idea de si es tu tono o no Y al rato ya gastaste de más Ahorita, por ejemplo, ya le apliqué la cejita Sí se nota el cambio, ¿no? Entre una y otra Ya se la apliqué con gel Ahora vamos a sellarlo con polvo para que nos dure todavía mucho más Eso es lo que te iba a decir O sea, tiene que haber un efecto de, pues, indeleble Claro Porque luego hablas, yo me toco mucho la cara Ajá Y yo, no puede ser Y de repente ya tienes la ceja hasta por acá arriba Entonces, acuérdense que siempre con polvito vamos a sellar la mayoría de, pues, de nuestro maquillaje En este caso tiene que ser del mismo tono para que nos vayamos como dejando la misma tonalidad Esta es una sombrita, sí, esta es una sombrita, no hay que exagerarle tampoco tanto Ahí si se fijan ya la dibujamos Entonces ya nada más hay que ir marcando un poco Y acuérdense, siempre pinceladas Siempre pinceladas, vamos dibujando Y para que todavía nos quede como mucho más bonita nuestra cejita Ahorita la vamos a enmarcar No sé cómo vamos a hacer con diente Bien Ahorita la vamos a enmarcar con nuestros correctores Para que entonces vean cómo vamos a darle todavía mayor definición a la ceja ¿Va? Déjenme nada más termino de ponerle un poquito la parte del medio La marcamos y definimos súper bien Ahora, hay por ejemplo también para cuando no les da tiempo de depilarse la ceja Y dicen, chin, ya la tengo súper mal depilada, ¿ahora qué hago? Lo vamos a hacer con nuestro rastrillito para ceja Ajá Ok, con ese lo podemos hacer perfecto Y esa es la emergencia porque además también lo padre es que con ese no nos va a quedar a lo mejor como muy hinchado el ojito o como muy rojito ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a aplicar un poquito de corrector ¿Ok? ¿Para qué? Para que le demos mayor definición Claro Ahí se nos ve como un poquito difuminada Está padre Entonces vamos a darle mayor definición a la ceja Y vamos a empezar como a dibujarla ¿Ok? Como a dibujarla para que entonces la ceja nos quede de verdad perfecta Y que no exista a lo mejor el que nos quedó mal difuminada O como dices tú que ya me pasé el dedo y de repente ya se me subió tantito Entonces de esta forma la vamos a empezar a dibujar súper bien Y la vamos a definir todavía mejor Encima de esto todavía podemos aplicar nuestra base Este simplemente es nuestro corrector Ok Que nos va a ayudar nada más a definir Claro Y resalta, ¿eh? Sí, resalta muchísimo Entonces vamos a hacerlo de esta forma Recuerden siempre, siempre, siempre hay que tratar de traer la depilada Porque de verdad eso es lo que nos va a ayudar a que defina todavía mejor Claro La cejita Empezamos a hacerlo igual de aquí al lado ¿Se fijan cómo va definiendo bastante? Claro, resalta muchísimo Y el tip también es hacerlo por debajo Porque si nosotros solo lo hacemos por arriba Entonces la ceja no se nos ve como adecuadamente maquillada Claro Si tenemos de repente pelitos a lo mejor que no quitamos bien Los podemos tapar también con el corrector Si se fijan ahí había uno que otro ¿Puedes ver hacia abajo, René? Había uno que otro vellito que no podíamos quitar ahorita con pincita ni nada Pero ya lo cubrí perfecto con el corrector Entonces ya no podemos, a lo mejor no nos dio tiempo Pero de esta forma ya lo cubrí y entonces quedó súper bonito Perfecto Así es ¿Cómo cambia? Es increíble Cambia muchísimo Ahora vamos a aplicar un poquito de polvito De un polvito claro o una sombrita clara Que va a ser como nuestro iluminador Y lo vamos a aplicar de esta forma Para que entonces nos quede Todavía mejor definida Esto por ejemplo lo podemos utilizar solamente para cuando es día ¿No? Que a lo mejor algo un poquito más natural Ahora si queremos todavía definirla mejor Vamos a hacerlo con lápiz Después del lápiz vamos a aplicar el gel Y después del gel vamos a aplicar ahora sí nuestro polvo Entonces imagínate Ya tenemos como tres productos en uno Claro Que va a definir todavía muchísimo más la cejita Le voy a aplicar un poquito de iluminador también Con este vamos a hacer que todavía defina mucho mejor la ceja Igual lo vamos a aplicar Acuérdense, todos los puntos de relieve en nuestro rostro Nos ayudan muchísimo a que le demos más luz a nuestra carita Entonces se nos va a ver más padre Así podemos notar ahí la diferencia ¿Ya vieron? Ya cambió bastante Y el ojito luce mucho Luce muy 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 diferente Entonces está padrísimo Voy a seguir entonces con el otro ojito Bueno, en este caso lo vamos a hacer ahora con lápiz Para que vean la diferencia Y que se nos va a marcar todavía un poquito más Voy a girar tantito a René Levantame tantito tu carita Y vamos a empezar a enmarcar Este es otro tip que les voy a dar Siempre lo vamos a hacer arribita de donde empieza nuestra ceja ¿Para qué? Para que entonces la sombra nos dé el efecto De que se nos ve un poquitito más ancha Pero en este caso nos está quedando todavía un poquito más marcada Porque acuérdate que ya previamente lo hice con lápiz Entonces les platicaba que vamos a tener que hacerlo un poquitito arriba de nuestra ceja Para que entonces la sombra no nos llegue a marcar que el vellito no está como bien maquillado Si lo hacemos un poquito arriba de nuestra ceja nos va a dejar un grosor un poquito mejor Y entonces pues en una perspectiva un poquito más lejos se nos va a ver todavía más padre Entonces ahorita ya lo hice con lápiz Lo apliqué también con gel Y voy ahorita con la sombrita Entonces vamos a, acuérdense, pelito por pelito vamos dibujando Y vamos a tratar de que la parte que va como más hacia adentro Nos quede súper bien difuminadita Que no nos quede tan marcada Porque entonces así hacemos todavía una ceja más natural Y se ve mucho más bonita En este caso les digo Nos está quedando todavía un poquitito más oscurita Esta ceja va a ser como a lo mejor para algún evento más de noche Algo como más cargado, más marcado Porque así entonces la mirada todavía se enfatiza un poquito más La cejita que va un poquito como más, pues más suavecita Es para día, ¿no? O algo como más natural Y la más dramática o más cargada Esta sí ya es como más para noche Más para noche Con algo, a lo mejor podemos hacerle un smokey eye Entonces puede haber como diferentes maquillajes Acuérdense que la parte más alta de nuestra cejita La vamos a medir de esta forma y va a ser este punto Entonces ahí yo voy a tratar de marcar el piquito de René De esta forma Y voy a ir bajando Qué importante es conocer tu anatomía, ¿no? Claro Porque no quieres las cejas de fulanita Y nada que ver con tu cara Pero a lo mejor no te quedan porque tu tipo de rostro no es el mismo Entonces sí Acuérdense que vamos a definir súper bien La definición también es lo más importante Porque con eso logramos un efecto como perfecto ¿Ok? Como de no se me corrió absolutamente nada Mi ceja casi ni está maquillada Entonces eso es lo que vamos a hacer con nuestro corrector Exacto, de así amanecí, ¿no? Así amanecí Esta sí es un poquito más dramática, les decía Pero bueno, o sea, podemos hacer cualquier tipo de ceja Mientras nosotros lo difuminamos súper bien Y el tono es súper importante Siempre vamos a hacerlo del mismo tono de nuestro cabello ¿Ok? Porque hay quienes a lo mejor de repente dicen Bueno, pues tengo el cabello súper rubio Pero quiero la ceja bien negra Debe de ir siempre de acuerdo a la raíz de tu cabello Claro que podemos manejar a lo mejor un tono como un café muy cenizo O un café como muy bajito Pero no vamos a lo mejor a exagerarlo tanto Porque de repente o me pintan la ceja roja Y pues el cabello es, te digo, rubio Entonces, sí, no, para nada Eso hay que tener como muchísimo cuidado con esta parte Entonces vamos a hacerlo de esta forma Esta ceja, les digo, es un poquito más dramática Ay, guau Sí, claro Es un poquito más marcada que la otra Pero ya les expliqué Vamos a hacerlo de tres formas Con el lápiz, con el gel y con nuestra sombra Muy bien De esas tres Oye, pues qué rápido Espero que así sea en casa y lo podamos hacer rapidísimo, ¿no? Así es Entonces les digo, con que tengan una ceja bonita Con eso logramos un maquillaje perfecto Claro Claro